A través de la melodía del requinto Expresa el sentimiento de sus composiciones ¡Ella es la auténtica sabrecera Lili Paredes! ¡Oh yeah! Con el sello de la marca Parú Aizar Estudios Desde Guaraz para el mundo Vamos bailando con Lili Vamos gozando con Lili Vamos cheleando con Lili Lili Paredes para ti Y tu agrupación ¡Silver David! Siempre, siempre mi corazón Ches de inspiración Y dice así ¡Ay, qué será de ti mañana cuando me vaya! ¡Ay, qué será de ti mañana cuando me vaya! ¡Ya se tomó! Por borracho me perderás Como aquel perro Sin dueño tú andarás ¡Ay, qué será de ti mañana cuando me vaya! Por borracho me perderás Como aquel perro Como aquel perro Sin dueño tú andarás ¡Oye! Advertido estás Si me pierdes no volveré Advertido estás Te lo juro no volveré Advertido estás Si me pierdes no volveré Advertido estás Te lo juro no volveré Tranquila, tranquila Libby Valorame mi amor Porque el día que me pierdas Como aquel perro Sin dueño andarás No tengo palabras Que expresarse por mí Pero no No me marques de esa manera Directo para tu corazoncito Así te duela ¡Ay, alchi, corazoncito! ¡Es un mensaje de advertencia! ¡Amigos! ¡Valoren lo que tienen al lado! Vamos bailando Como yo soy Vamos besando Con sabor Vamos chileando Como no Con Lili Párez ¡Ay, chévia! Como en Carhuac Adazo lleno Adazo lleno Salud compadrito ¡Siempre con alegría! ¡Ay, qué será de ti Mañana cuando me va a ir ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, qué será de ti Mañana cuando me va a ir Andarás borracha Por borracho me perderás Como aquel perro Sin dueño tú andarás ¡Ay, qué será de ti! ¡Ay, qué será de ti! ¡Ay, qué será de ti! Mañana cuando me va a ir Por borracho me perderás Por borracho me perderás Como aquel perro Sin dueño tú andarás Advertido estás Si me pierdes Si me pierdes no volveré Advertido estás Te lo juro no volveré ¡No, pórtate! Advertido estás Si me pierdes no volveré Advertido estás Te lo juro no volveré ¡Vamos auténtica cervecera! Córtate bonito Chiquito bonito Porque si te dejo Llorando te quedará ¡Vamos auténtica cervecera! Córtate bonito Chico trampocito Porque si te dejo Solito te quedará ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias a Dios Por permitirme Seguir recorriendo Costa, sierra, selva Y el sur De mi maravilloso Perú Y nos vamos a la ciudad Tenoica de Tecna ¡Vamos gozando comadrita! ¡Ilda Mamani! ¡Vopote! 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 ¡Lluís Guamán! ¡ Bristolne Esma! ¡Hostelaríes! ¡Suit en Barrancas! Llegamos a H�zca Belica Ella Caja, Churriopa, Acomamba, Castro Virreina Señor Víctor Paredes, nos vamos recorriendo todo el Perú Con la auténtica cervecera, Libby Paredes, Libby Paredes, Libby Paredes ¿Quién te hace tomar? ¿Quién te hace bailar? ¿Quién te hace gozar? Llegamos a Cusco, Juliaca, El Garco Chachi Saltando, 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 saltando ¡Eso! ¡Pégate a tu ritmo! ¡Pégate a tu ritmo! ¡Pégate a tu ritmo! ¡Ya me pasó!